¿Qué desafío es pintar a una personalidad, una fiel defensora de los derechos humanos, sabiendo toda la historia que acarrea? Y bueno, es una responsabilidad grande, más que nada que al ser retrato tiene que quedar igual y bueno, es un lindo desafío, me llena de emoción también. ¿Cuánto tiempo y también cómo se fue pensando este mural? Porque tiene un diferencial me imagino con el otro Luis Acuesta que ya pintó. Sí, lleva hace una semana que estoy trabajando en él y bueno, la otra Luis Acuesta tiene sus cosas y esta me parece que está mejorando un poco más, aunque le tengo que bajar un poco las tonalidades, ahí está un poco bronceada por el sol. ¿Era fundamental que estuviera la imagen de Nibio, Melo Acuesta? Sí, está la imagen de Nibio, Melo y los demás van a quedar todos medio difuminados para sacarle más protagonismo para él. ¿Qué representarían detenidos desaparecidos en esas imágenes difusas? Ahí va, eso mismo, representarían detenidos desaparecidos y bueno, más que nada sería centrado Luis Acuesta también y a su hijo. ¿La propuesta de Luis Acuesta, que esté este mural, fue de los vecinos o fue del municipio? ¿Qué sabes al respecto? Fue de los vecinos y del municipio, entre los vecinos y municipio, fue ahí en conjunto. ¿Y este barrio para vos es que representa muchas cosas? Sí, en este barrio viví cuatro años, acá en las viviendas de acá enfrente y acá fue cuando nací y salí grafitero, porque fue la primera vez que salí a pintar a la calle. ¿Este mural de Luis Acuesta, cuánto tiempo te ha llevado y cuánto estimás que puede estar pronto? Va a quedar para hoy, seguro. Bueno, tengo que bajar tonalidades a Luisa, ahí que está un poco oscura, en fotografía se ve un poco oscura. No sé, me lleva dentro de 20 horas y en materiales 30 grosoles, 15 litros de líquido, de pintura líquida, pero por ahí.